He conocido en los diarios de la red y parece que no hay nada que comer Así que seguramente estuve aquí, dirá, escribiendo otra canción de tu mente Así que seguramente estuve aquí, dirá, que yo me llego todo el año Ya he escrito mi primera canción para cantar y desatar y hacer algo en más Ya he escrito mi primera canción para cantar y desatar y hacer algo en más Sugarента dice que te acorde de la hija de cada uno Me llamo Manu, soy saxo y showman de jamones con tacones. Me llamo Farru, soy cantante de jamones con tacones. Te llamo Víctor, soy el batería de jamones y soy el único que se sabe los temas. Me llamo Víctor, soy bajista de jamones con tacones y llevo toda la noche preparando pizas. Soy el único que sabe escribir, soy el único que se sabe los temas. Me llevo toda la noche preparando pizas. Gracias. 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 Gracias.